Bienvenidos al escenario en este segundo capítulo de la nueva temporada. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este rato de televisión donde debatimos, donde conversamos, donde informamos y también entrevistamos. También lo que hacemos es traer aquí al escenario los temas más importantes que pueden interesar a todos los alicantinos y a todas las alicantinas. De vez en cuando ponemos el foco en algo que creemos que para sus vidas va a ser fundamental, al menos muy importante. El tema de hoy desde luego lo es sin ninguna duda porque hablamos de transformación digital de la ciudad de Alicante, transformación global, de qué ciudad en cierta manera nos vamos a encontrar los próximos años. Nos gusta de vez en cuando saber cómo van estos proyectos de transformación municipal, digitales, en líneas generales, que van a afectar a la vida diaria de las personas. Porque nos afectan no solamente los trámites burocráticos sino nuestra vida diaria. Proyectos muy interesantes de los cuales vamos a hablar aquí en esta segunda edición del escenario, con su permiso, con uno de sus máximos responsables o su máximo responsable en el Ayuntamiento de Alicante, con el señor Toño Peral, que es el concejal de planes estratégicos y proyectos europeos. De vez en cuando se sube conmigo al escenario y yo le agradezco que esta noche esté con nosotros. Hola Toño, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias Tomás y al equipo del escenario. Es un honor que hayáis contado conmigo y yo todo lo que pueda aportar para esclarecer esa transformación en todos los sentidos, no solo digital. También en materia de regeneración urbana, calmado de calles, menos contaminación, una ciudad con un medio ambiente cada día mejor, con mucho más espacio forestal, pues casi podemos decir que hemos plantado un árbol cada día, a pesar de lo que digan otros, desde que llegamos al gobierno de la ciudad. Ciudad más moderna, ciudad más sostenible con los proyectos. Desde la última vez que estuvo con nosotros, hace ya un tiempo, en la temporada pasada, incluso creo que la anterior, bueno, nos han caído varios premios, de los cuales podemos estar contentos, sobre todo con la inteligencia artificial con Ali. Sí, ha sido, ahora nos han premiado por la compra pública innovadora que realizamos para licitar a Ali. Fue un proyecto pionero y con un coste muy alto. Hay que dejar muy claro que nuestra Ali no es un chatbot, es una red neuronal dotada con deep learning que además integra la firma electrónica, que fue uno de los procesos más complejos, que cuando tú estás hablando con el asistente de inteligencia artificial y le incorporas tu firma electrónica, eres capaz de tramitar con ella con tu propia identidad. Como si estuvieras delante de un funcionario y cualquier cosa que te resuelva Ali en ese trámite es igual de válida que si la hicieras en la sede electrónica o con un funcionario en el ayuntamiento, porque al final la única diferencia de ir en persona o hacerlo en sede electrónica con tu firma es esa, es que se pueda identificar al ciudadano. Y en eso fuimos pioneros porque el coste del proyecto fue muy alto, fueron 750.000 euros de presupuesto de licitación. Y bueno, pues tuvimos la suerte de contar con dos grandes empresas tecnológicas que desarrollaron a Ali como nosotros queríamos que fuera, en código abierto, que con todo el motor de inteligencia artificial en la nube, contamos con un motor potentísimo de Amazon escalable, que ahora mismo no estamos aprovechando ni al 30% de su potencial y bueno, pues al final no es un chat GPT al uso, que toda la gente podría pensar en ese porque es ahora mismo lo que está más de moda, pero lo que nosotros buscábamos con Ali es que realizara las tareas fáciles, las tareas no fáciles, complejas también, pero que no le diera conversación al ciudadano, sino que el ciudadano quiere encontrar algo en la web municipal o en la sede electrónica donde hay infinidad de documentos y de trámites y Ali se lo encuentra enseguida. Casi estaríamos hablando de la, entre comillas, la joya de la corona, pero sí que es verdad lo más visible dentro de proyectos que son muy importantes y Toño vamos a hablar en esta primera parte del escenario que dedicamos a la entrevista contigo. Te voy a presentar también a nuestro compañero de mesa, ya los conoces, pero se los presento a nuestra audiencia. Conmigo está, con nosotros está Miquel Hernández, es redactor jefe del diario El Español en Alicante. Hola Miquel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bueno, ni Tomás, un placer estar contigo, ya lo sabes, y más con Toño. Además Miquel ha sido uno de los periodistas que ha seguido desde el principio la evolución, la implantación de, bueno, de todos estos proyectos de los cuales vamos a hablar en la noche de hoy. También me acompaña mi presidenta en el día de hoy, Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. Hola Rosalía, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, yo estoy encantado de estar contigo, con Toño, con Miquel también, y con el nuevo compañero que tengo a mi lado, que también. Con mi bien hallado, Juan Navarro, hola Juan, buenas noches. Buenas noches, estoy dulce y melancólico. Don Toño, ya pagar una sanción ya no es lo mismo. En lugar de ir ahí con billetes, pelearte con el funcionario, oiga que esto no hay derecho, por lo que tal, ahora resulta que va usted a dialogar con Eli, con Ali, con Ali, perdón, y ya está, pero de todas formas... Bueno, hemos instalado también los ciberkioscos para hacerte más sencillo, no solo que puedas pagar con Ali, que podrías pagar a través de una transacción de crédito, sino que además para todos esos ciudadanos que son más lejanos a las tecnologías de momento, porque queremos incorporarlos a todos, es importante que el ciudadano, y este es un mensaje que tenemos que trasladar entre todos, saque su firma electrónica, porque se va a ahorrar desplazarse al ayuntamiento, prácticamente la inmensa mayoría, la totalidad, salvo alguno muy especial, donde te tengas que identificar personalmente o tengas que ir con los miembros de tu familia para empadronarte, por ejemplo, son escasísimos los trámites que no se pueden hacer a través de la firma electrónica, y precisamente al ciudadano hay que convencerlo de que vaya al ayuntamiento, a la Generalitat, y pida su tarjeta o su firma electrónica. Al final todos los proyectos están englobados, Toño, la gente no lo sabe, pero bueno, se lo vamos explicando, lo hacemos también de manera didáctica, aunque a veces las etiquetas es lo de menos, y lo más importante es lo que vamos a ver en la ciudad, y los proyectos que se ejecutan, pero bueno, es verdad que está todo englobado, este plan de resiliencia, recuperación y transformación urbana de la Unión Europea, de los cuales Alicante es la tercera ciudad que más fondos europeos ha captado. Esto en términos absolutos. En términos absolutos. Toño, ¿qué supone? Al final es la importancia de aprovechar esta oportunidad de captación de fondos para poder realizar estos proyectos de los cuales estamos hablando ahora. Para conseguir eso, porque pueden imaginar que si ahora mismo le propusieran a cualquier alcalde de España que va a contar con 30 millones de euros de fondos europeos para transformar su ciudad, todos se apuntarían. En nuestro caso, 40 para estos fondos concretamente de movilidad, regeneración urbana, porque no solo hemos conseguido estos fondos del PRTR, que es este plan de recuperación y resiliencia, sino que también hay otros fondos FEDER, de fondos europeos, que también hemos captado, que no están en esta lista, son otros 7 millones más, y los fondos EDUSI que acabamos de terminar y que hemos conseguido una de las mejores ejecuciones, que estos fondos EDUSI también son fondos FEDER. Si englobamos todas las cantidades, pues nos vamos mucho más allá de estos 29 millones largos que se han conseguido para el PRTR y nos hemos plantado cerca de los 50 millones de fondos europeos para transformar la ciudad. A esos 50 millones hay que añadirles la financiación municipal. Estamos hablando de proyectos en torno a los 100 millones de euros y no son proyectos que vayamos a ver en el futuro, son proyectos que ya son paseables, que están en una gran mayoría terminados. Fondos, esta terminología de lo que hemos hablado, este plan que engloba proyectos como la implantación de zonas de bajas emisiones o la transformación digital del transporte urbano, la gestión sostenible, estamos hablando de sostenibilidad, de las infraestructuras, sostenibilidad turística también, además de lo que ya hemos hablado antes en la apertura del programa. La transformación de una playa como la Playa del Almadraba, que se va a incorporar a nuestro elenco de grandes playas y en este caso con una regeneración urbana y una reforestación espectacular. Estamos hablando de una obra que esa sí que no ha empezado todavía, estamos para licitarla y vamos a solucionar un montón de problemas que teníamos en esta zona con el tema de la regeneración de las aguas residuales que se van a regenerar allí mismo y que no se van a vertir al mar, además de generar una playa mucho más amplia, mucho más ecológica, una playa para incorporarla, como digo, a estas grandes playas que tiene la ciudad de Alicante, como va a ser la playa del Almadraba, gracias a ese plan de sostenibilidad turística en destino. Vamos aterrizando en proyectos. Hemos hablado ya de Ali, este asistente virtual, que la gente ya lo conoce. La primera vez que hablamos con Toño Peral, seguramente la gente no sabía lo que es. Ahora el conocimiento es mucho mayor. Hablamos del ciberkiosco, que la gente lo ve en la calle, lo tiene a mano. Ya 16 instalados y vamos a tener 20 en un periodo de tiempo, pues yo calculo que antes de finalizar el año estarán los cuatro nuevos ciberkioscos. Están dando un resultado magnífico. La gente puede ir a pagar hasta el último segundo al propio ciberkiosco sin hacer una cola. No tiene que venir a la oficina municipal con el papel, sino que el propio ciberkiosco le reconoce el código de barras o la identificación que tenga el documento y con una tarjeta de crédito o con dinero se puede pagar en el ciberkiosco. Interesantísimo también. Sacar un certificado de empadramiento. Sí, cualquier tarea administrativa la tenemos a mano. Y además, ya no estamos hablando incluso de edad, porque hay mucha gente mayor, entre comillas. Realmente es digital ya. Es decir, yo creo que esa brecha se ha reducido mucho, muchísimo. Mucho. Y personas mayores, vamos a ver, de 70, pero incluso de 80 años, tienen esa posibilidad de saber manejarse con lo que estamos hablando. Es decir, yo creo que esa brecha digital se ha reducido totalmente. Se ha reducido mucho. Totalmente no. Se ha reducido mucho. Hay que trabajar más. Vamos a convertir las aulas informáticas de la ciudad en smart centers para incorporar a todos los ciudadanos a través de un curso en el que le vamos a enseñar a manejar la herramienta municipal. No le vamos a enseñar informática. Le vamos a enseñar a que encuentre la información, a que pueda hacer los trámites desde casa y se irá del curso con un certificado electrónico para poder hacer los trámites, desde su móvil o desde el ordenador de su casa o desde una tablet, que hoy por hoy todo el mundo, en la mayoría de los casos, tiene alguna aplicación de estas. El smartphone prácticamente tiene una penetración del 90%. ¿Y de cuándo se puede uno apuntar a eso? Porque yo desde luego me apunto la primera. Porque he tenido momentos de auténtica desesperación y tirar la toalla, sobre todo cuando hemos, bueno, desde la asociación hemos tenido que hacer algún trámite de pago, de pedir subvención o lo que sea y la verdad es que realmente es difícil. Me alegro que estéis tan contentos de que la brecha digital se esté reduciendo considerablemente, pero creo que todavía queda por hacer. A ver, yo creo que no es tan sencillo ni tan fácil. Yo he presenciado ocasiones que tanto en entidades, no sé, no quiero decir si son municipales o de otro tipo, pero que el funcionario o la persona encargada le ha dicho a la persona mayor, bueno, ya que te ayude tu nieto, si eso ya luego ya dentro de un ratico. Entonces yo creo que esa brecha digital todavía existe y me alegro que pongáis en marcha ese servicio que espero que lo publicitéis muchísimo para que todos los que no sabemos podamos apuntarnos porque realmente es complicado. Y especialmente dirigido a las personas mayores porque las personas mayores tienen muchas ganas de aprender y lo vamos a intentar simplificar tanto que lo van a poder utilizar como si fuera el WhatsApp, que mi madre ya domina el WhatsApp de una forma impresionante, pasó de no querer saber nada de smartphones a ser una convencida del uso de las tecnologías. Entonces eso queremos trasladarlo al resto de los mayores que tienen mucho tiempo y que pueden hacer, puede que terminen ellos enseñándole a los más jóvenes algunas aplicaciones muy útiles para la vida cotidiana. Miquel, ¿dónde pones tú el acento sobre lo que estamos hablando en este desarrollo de la ciudad? A mí una de las cosas que me gusta destacar y que ya destacamos la otra vez es el énfasis de la valoración que tenemos de nosotros, porque somos un país en el que nos gusta criticarnos, somos una ciudad en el que nos gusta criticarnos y destacar que somos la tercera ciudad que ha conseguido eso. Toño, como decía antes Tomás, hemos ido siguiendo la trayectoria desde que entraste en la Concejalía y no es nada fácil. Sabemos que otras ciudades han optado por esos fondos europeos, incluso gobiernos anteriores en esta ciudad optaron a los fondos europeos y corrió peligro de que se perdieran porque no se cumplían y a mí me gustaría que profundizáramos en eso porque siempre hay que enorgullecerse del trabajo bien hecho. Sí, hombre, es un trabajo que hay que agradecerle a los funcionarios fundamentalmente porque si no tienes unos funcionarios predispuestos a dar hasta la última gota de su esfuerzo y de su trabajo, es imposible. El día a día ya te come porque las rutinas que cada empleado público tiene que resolver a diario, pues quizá para estos nuevos proyectos no encuentren el tiempo suficiente y les desbordes. En muchos casos es así. Pero tenemos la suerte de que se ilusionan tanto como nosotros, que son muy alicantinos y que quieren ver a su ciudad crecer y cuando ven proyectos que son una oportunidad, como estos fondos Next Generation, pues se han sumado al carro y han trabajado de forma increíble. Yo no puedo más que agradecer al equipo de coordinación de proyectos y fondos europeos que está... Es que estamos hablando de un trabajo muy importante porque presentabas hace un par de semanas precisamente cómo estaba siendo el trabajo hecho para el ámbito 2021-2026 que durante ese tiempo en el que ya estamos, nos quedan apenas dos años, año y medio para terminarlo, ya había una inversión de 80 millones de euros en juego. Con lo cual es importante que reivindiquemos que ese dinero se consiguió y se trabajó. Ese dinero se consiguió y yo creo que puedo asegurar que voy a por más, porque hay más. Evidentemente, lo que no hay es tiempo, no hay mucho tiempo. Tenemos ahora mismo en las puertas la segunda fase de la EDUSI. El EDUSI lo hemos acabado, pues somos una de las 10 ciudades con mejor nivel de ejecución de la EDUSI. La EDUSI era unos fondos complicadísimos, con informes, auditorías, 200.000 trámites para certificar... Claro, es que se presentaron muchísimas ciudades, también muchísimas ciudades de menor tamaño en la provincia y muchas tuvieron que desistir o demás, porque además conozco técnicos que han estado trabajando y saben lo que hay que pelear por conseguir. Eso por el dinero que tenía que hacer, por el trabajo de los técnicos, pero también por lo que deciden aportar los políticos a cómo se invierte. Sí, son fondos. Porque algunos casos se han retirado porque no podían desarrollarlos. Claro, la captación en este caso de Toño de fondos FEDER. Claro. Y claro, hay mucho trabajo detrás. Este nombre de la EDUSI que también la gente se puede perder, bueno, las siglas corresponden a Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. De eso estamos hablando, del desarrollo urbano. Sí. Y a eso iba yo también. ¿Cómo de contento estás? ¿Qué balance haces de esta primera EDUSI que ya se ha cerrado? ¿En qué hemos podido verla los alicantinos? Está a punto de cerrarse, porque oficialmente todavía no está... No está, es el 15 de octubre, pero se podemos anticipar, bueno, pues de los fondos que reformulamos al ministerio de que se nos habían concedido, hemos ejecutado el 90% y ese 90% pues representa una de las 10 mejores EDUSIs de España. Ha supuesto, pues yo creo que algo tan impresionante como la rehabilitación de la Casa de la Misericordia, en la que ahora mismo ya hay gente trabajando en la fase 1-1, la fase 1-2 y con la que se va a ver el volumen de esa fastuosa obra para el patrimonio alicantino, que yo creo que va a deslumbrar cuando la podamos concluir. Pues estamos hablando de octubre de 2025, con lo que no va a haber que esperar demasiado para verla terminada. Y en breve vamos a hacer una visita con el alcalde para que vea ya que están instalados los primeros servicios en la Casa de la Misericordia, en la nueva Casa de la Misericordia. Y bueno, pues a todo eso le van a acompañar unos jardines que se van a realizar en la última parte del tramo y luego vamos a poder unir la fase 1, la Casa de la Misericordia, con la antigua fábrica de tabacos donde ya está rehabilitado, aunque no se puede utilizar, una parte, digamos, de consolidación de estructura y ahí quedan unos espacios maravillosos para hacer un festival de teatro clásico, un concierto o cine en verano, que son espacios que hasta ahora no existían. Todo el espacio de las cigarreras. Todo el espacio de la fábrica donde estaban las cigarreras trabajando. Y bueno, pues eso dentro de muy poquito, pues de aquí a un año, vamos a poder contemplar esa obra en toda su inmensidad. Va muy adelantada. En un centro, en el centro de Alicante, al lado de la Plaza de Toros. Lo conozco bien porque mis padres viven al lado, en calle San Carlos número 80. Con lo cual he visto crecer un espacio realmente, iba a decir armonioso, pero sí, en armonía con la ciudad. En cierta manera se está convirtiendo en icónico. Y en eso entiendo que trabajáis, para que sí lo sea. Pero desde luego es un ejemplo de rehabilitación del barrio. Va a gustar mucho porque va a ser un polo de atracción interesantísimo. No solo un lugar de trabajo con salas de lectura 24 horas, con salas de innovación, la gestión de la próxima EDUCI que ya estamos diseñándola. Que va a comportar otra inversión importante, próxima a los 20 millones de euros. ¿Este proyecto nuevo de la EDUCI también va dedicado a dar continuidad a estos proyectos iniciados? En una parte sí, porque en una parte estos fondos nos permiten recuperar financiación que se haya podido dar a otros proyectos. La Casa de Misericordia, por ejemplo, solo tiene una financiación de 3 millones sobre 11. De esos 7, 8 millones de diferencia, nosotros vamos a poder recuperar quizá un 60% de ese dinero por cuenta de los próximos fondos. Entonces, se trata de refinanciar y reinvertir el dinero que vayamos recuperando a través de estos fondos en otros proyectos de transformación de la ciudad, como ha sido el eje Soto-Gadea-Marvá, toda la peatonalización de Avenida de la Constitución-Bailén, el fondo de saco de Bilbao, que ha quedado precioso, la Esplanada, Ramón y Cajal, son todo actuaciones realizadas con fondos europeos. Juan, dígame usted. Yo estoy de acuerdo en parte con Rosalía cuando le decía esa sensación de imposibilidad de poder llegar en la página web del Ayuntamiento, porque a mí me ha pasado también, es una página enrevesada, deberían hacerla mucho más aceptable. En los años 60 estaban los cursos por correspondencia de Radio Maimó, que tú te podías hacer, súper heterodino, una radio, y tal. Y entonces, los que hemos hecho esos cursos, pues, estamos en mejora de condiciones para llegar, broma la parte. A veces es un poco complicado. Y sobre todo, también, yo se lo comentaba al señor Peral, en estos últimos días, me volvían a mandar resoluciones del Ayuntamiento, marcando, quiero correspondencia electrónica, y todavía hay algunos negociados que te mandan por correo ordinario y tal. Pero bien, eso es, sencillamente, opinión ciudadana. Pero una, sin perjuicio de que pueda gustarte más o menos cómo están planteados los servicios, tienes a Ali, que te aparece como un cuadro de diálogo emergente. Ahora, cuando entres en la página, verás que en la parte inferior derecha... Necesita la ayuda. Y esa cajita, esa pequeña cajita que te puedes contactar con ella directamente poniendo ali.alicante.es, o sea, puedes ir directamente a ella, te habla en castellano, valenciano o inglés, te habla o te escribe, como tú prefieras, le puedes poner el audio o quitárselo. Es accesible, multifuncional y absolutamente en cualquier soporte, un teléfono móvil, un ordenador, en cualquier soporte que quieras utilizarla, y habla lenguaje natural. Utilizamos 100.000 llamadas al 010, donde los ciudadanos hacen sus consultas y donde se resuelven infinidad de trámites, y con esas llamadas el sistema las informatizó y se hizo con una forma de expresarse que en cada caso es distinta. A eso es a lo que llaman lenguaje natural. Y con lenguaje natural quiere decir que tú le pides a Ali que te busque el padrón, no un certificado de empadronamiento, y sabe que estás pidiendo un certificado de empadronamiento. Anteanoche le retiré el compromiso de matrimonio a Ali porque no me contestaba. Perdóneme, perdóneme, señor Verón, pero es que es verdad, es que es... Bueno, al final es lo que dice Rosalía, pero bueno, Dios... No será el primero ni el último que se pone a ligar con el charlo. A Julia Enyax o a Siri le dice Siri, bueno, y ella te contesta. Eso es por si usted puede ahí aligerar un poco, porque efectivamente a mí me gustaría que dijera donde las personas de una cierta edad, como quien le habla, se puede apuntar para encontrar rápidamente cómo a través de la autofirma y el certificado digital se puede hacer una... Toño, tiene que hacer de teletrina. Es decir, pues... Lo que quiere es que le... No, un teléfono, o dónde van a ser, dónde hay que apuntarse a los cursos. Los agentes del 010, que también doy fe porque han estado... Yo fui concejal de atención al ciudadano en la pasada legislatura, en esta legislatura es Lidia López, pero doy fe que son extraordinarios, llamando al 010, ellos te ayudan a hacer incluso el trámite online si lo necesitas, pero voy a poneros un ejemplo muy divertido que me pasó a mí, tomándome un café y tomándome el café me preguntó el dueño de esta cafetería muy bonita en el casco viejo de la ciudad donde no se puede acceder con vehículos, me dijo Toño, ¿me dices dónde puedo pedir los permisos para el coche? Que quiero entrar con mi carga y descarga, no tengo permiso, me ponen una multa, tal cual. Dije, luego te llamo, no sabía dónde estaba, semejante cosa, y no sabía si llamar a la ocupación de vía pública o a quién llamarle para que vea tráfico. Bueno, total, que voy a Ali directamente y le digo permisos para entrar en el casco viejo de la ciudad. O sea, automáticamente me sacó todo el trámite. Por eso te digo que te invito a que pruebes a preguntarle a Ali. Ha hecho todo el curso de radio, Maimó. A pesar de la mano. Lo apuntaremos a Juan, lo apuntaremos a los cursos. Seguro. Bueno, a Juan y a cualquier persona de cualquier edad, ¿eh? Por supuesto. Hay que entender, cuando hablamos de la edad digital, hay que entender que a cualquiera nos viene bien ese tipo de cosas. Sí. Es que a veces, al llegar a esa información, usted dice, bueno, ahí se van a hacer unos cursos para gente que quiera, personas, ciudadanos, pero el problema, ¿y dónde? ¿Dónde se llama? ¿Contestarán? Bueno, en fin, y eso también sería cuestión de decir, pues mira, a través de esta página o de esta dirección electrónica o con Ali, dile, Ali, me quiero apuntar al curso de conocimiento superior medio avanzado de cómo... Puede usted sincronizar a la cantidad de televisión que le informaremos también. No, yo, Juan, Juan, lo que tenemos que hacer es volver aquí una vez que tú y yo hayamos hecho el curso y contar la experiencia tan maravillosa y lo que hemos aprendido y a Ali que lo vamos a dominar divinamente. Y se me va a escapar Toño Peral con el tema de la sostenibilidad, pero bueno, eso lo dejaremos para otro programa. A mí la sostenibilidad me entusiasma, o sea, yo creo que convertir una ciudad en sostenible es convertir una ciudad en rentable. O sea, al final, ¿qué es lo sostenible? Pues lo sostenible es lo que es bueno para todos los ciudadanos, lo que mejora de alguna forma nuestra calidad de vida y lo que transforma en todos los sentidos nuestro ámbito, la vida que tenemos. Si tú eres capaz con digitalización, con regeneración urbana, con ampliando aceras, haciendo zonas peatonales de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, estás siendo sostenible y a esa sostenibilidad yo me apuntaré siempre. Miquel, le dejo a usted la última que estamos acabando esta primera parte del escenario. Estaba pensando que me lo dejas así como muy tal, porque has mencionado antes cosas relacionadas con la sostenibilidad y el papel con la oposición, porque parece increíble, pero tú lo estás vendiendo y aquí estaríamos todos siendo encantados, nos parece maravilloso y sabes perfectamente que ha habido gente en la oposición que se ha dedicado a criticar esos aspectos de la sostenibilidad, cómo se consigue. Cuéntame cómo ha sido ese trabajo para conseguir, teniendo en cuenta que tenéis una amplia posición cómoda en el nombre de concejales, pero necesitáis el apoyo de la oposición para ciertos casos, ese trabajo con la oposición que dice que es sostenible para unas cosas y para otras cosas no. Bueno, somos una ciudad que tiene una agenda urbana, una agenda urbana que hemos aprobado mayoritariamente de todos los ciudadanos representados por sus concejales en el pleno y bueno, pues ese ha sido un trabajo que al final es fundamental para trazar los proyectos que pueden transformar la ciudad. Los fondos europeos, es importante que se sepa que si no tuvieran una agenda urbana detrás no nos los habrían dado. Si no nos los han dado es porque hemos puesto encima de la mesa un plan de ciudad siguiendo las instituciones de nuestro alcalde para que la ciudad que queremos sea esa ciudad accesible, abierta, ecológica, digital. Queremos que nuestra ciudad tenga toda esa innovación. No se puede conseguir llegar a esa excelencia que vamos buscando en unos pocos años. Estamos trabajando en muchos aspectos de la ciudad para que se consiga que verdaderamente demos ese empujón. En el nivel de habitantes, por ejemplo, pues vamos camino de los 400.000, pero a una velocidad de vértigo. Y este año lo confirmará el INE que Alicante va a ser una de las ciudades que más crece de toda España. Señor Toño Peral, gracias por hablar de Estrategia de Ciudad. Gracias por acompañarnos en esta primera parte del escenario. En unos meses vuelve a pasar por aquí a Escena para ver cómo van todos los planes. Hecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias por acompañarnos. Nosotros hacemos una mínima pausa y entramos a la discusión, a la opinión, a la segunda parte del escenario. Tiempo de debate. Les espero. Gracias. 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 Gracias.